¿Qué es Dulce? Y nada más, nada más, va a estar muy divertido. Pues en esta segunda temporada Dulce se relaciona un poquito más con los del cambio, porque como ya digo, pues está un poco más integrada, se hace más a la idea. Pero bueno, es que tampoco puede adelantar demasiado, tendréis que verlo para saber. Pero bueno, sigue relacionándose con su familia, con Javi, de otra manera que la primera, muy distinta, con Dani y con otro personaje que va a entrar, que va a cambiar a Dulce. Va a cambiar a Dulce. Vais a poder ver muchas cosas, muchas cosas. Desde drama, a comedia, a amor, de todo. Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna, porque nos lo pasamos tan bien que hay muchas. Ahora mismo no. ¿Qué voy a decir? Un beso muy grande para mi zona TV y bueno, buenas noches.